Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, el día de hoy gente, como bien podéis ver en el título del vídeo, hoy venimos a hablar sobre este buff que le hicieron hace unas semanas y que pusieron ya para todas las plataformas en este parche de mitad de temporada para la escopeta ACS12, si mal no recuerdo, que sinceramente la escopeta de los italianos, la escopeta de maestro Alibi tiene un nombre bastante, bastante raro, pero bueno, sinceramente la escopeta que todo el mundo conoce, la escopeta que sinceramente yo siempre la he, para así decirlo, valorado como una de las peores escopetas que hay a día de hoy en el juego y hace poquito tiempo, hace unas semanas, como digo, metieron para todo el mundo, para todas las plataformas, en el juego ya oficial y demás, bueno, metieron un buff a esta escopeta, el cual pues le subían un poquito el daño, bueno, le subían el daño, no perdía tanto daño, pues, a distancia, no, como digo, el tema del alcance del daño se lo había mejorado un poquito, ya no, eh, tienes que meterle 5 tiros a una persona para matarlo de lejos, es un ejemplo, pero ya me entendéis, y es como que le han subido entre comillas un poquito más el daño, sigue estando el arma, como siempre realmente, con esta nueva mira 1.5, que no sé si os acordáis, pero esta mira, iba a tener la mira 2.0, la ACOG 2.0, por así decirlo, no era la ACOG, la ACOG ya sabes que es la 2.5, pero le iban a poner la 2.0, que al final se la dejaron con la 1.5, y en este caso, pues bueno, en esta partida en el mapa de Oregón, pues, jugamos un poquito con ella, meto unos buenos tiros con ella, la verdad que sinceramente, no me esperaba meter esos tiros o matar tanto, entre comillas, porque las escopetas, bueno, este tipo de escopeta, y también me anima a jugar con la boss SG-12, la escopeta de larga distancia, que esa, incluso me atrevería a decir que mete un poquito más, hace un poquito más de daño, que la, bueno, la escopeta de los italianos a distancia, ¿no? porque no voy a acabar, pues, con una escopeta que está más o menos al nivel, aunque yo creo que es un poco mejor, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? la escopeta de Docai y Vigil, que por cierto, se me da muy, pero que muy mal, pero bueno, no me voy a entender más, sinceramente, yo, ya sabes que soy muy sincero, muy transparente, con un buff, si se nota, si no se nota, realmente, a ver, se nota, claro que se nota, ¿vale? el tema del daño y demás, se nota bastante, también, no ha cambiado, como digo, no ha cambiado otra cosa, simplemente, pues, la han puesto, esta, mira, 1.5, que anteriormente iba a ser la 2.0, le han puesto la 1.5 al final, y le han mejorado, pues, el alcance del daño que tiene la escopeta, es decir, pega un poquito más a largas distancias, ¿vale? y sinceramente, a ver, notar se nota, pero es que realmente esta escopeta siempre ha pasado por la sombra, más que nada, porque no vas a poder reemplazar al arma principal de Alibi, por ejemplo, o a la alta de Maestro, son armas que sinceramente están hechas para ese personaje, y una escopeta como es, en este caso, la escopeta de los italianos, no creo que pueda hacerle frente, ni mucho menos a la alta, o al chufusil de Alibi, vamos, y por eso, la gente no la coge muchísimo, que sí que es cierto, que hay gente que la coge, y se le da muy bien, de hecho, he visto algún que otro clip de bikini body y demás, gente haciéndose 3, 4K, con esta escopeta, cosa que veo muy complicado, y como he dicho antes, a mí esta escopeta se me da fatal, tanto como la voz SG-12, y me parece una escopeta, a ver, que sinceramente, como digo, no elegiría, no me pondría, realmente, si quiero jugar bien al juego, no me pondría, porque, realmente, tengo un chufusil de Alibi, que es bueno, entre comillas, y por parte de Maestro, tiene, pues, una ametralladora, que sí, que no tiene la ALGO, ya, pero en este caso, tiene una holográfica, la ALDA, tiene una gran capacidad de cargador, pega muchísimo más, y es una ametralladora, una ametralladora, que está muy, pero que muy bien, ¿no? Entonces, realmente, pues, esta escopeta, por eso siempre ha pasado por la oscuridad, no sé si os habrá pasado, y más, para la gente que lo haya pensado, pero, esto es un claro ejemplo, también, de la escopeta de los alemanes, la escopeta de los alemanes, es muy buena escopeta, mejor, ya os digo, que la escopeta de los italianos, eh, pero, sinceramente, joder, ¿qué podéis hacer contra la carabina de Jacket, y qué podéis hacer contra la MP7 de, de Bandit, ¿no? Eh, a ver, tú puedes bufear todo lo que tú quieras la escopeta, hasta cierto límite, la verdad, porque, lógicamente, si se ponen a chetar la escopeta de los italianos, se ponen a chetarla a un nivel dios, lógicamente, yo prefiero llevar una escopeta que mate a larga distancia con una mira 1.5, antes que llevar una ALDA o un chufusil de Alibi, eh, ¿me entendéis? Sin una, sin una mirilla mínima de 1.5 ni nada, porque recordemos que tanto la ALDA como el chufusil de Alibi no tienen ni una simple mira 1.5, tienen solamente, pues, esa mira holográfica, ¿no? Mira holográfica, refleja y punto rojo. Entonces, eso, ¿no? A ver, tampoco sé, si se ponen a chetarla, lógicamente, se escogería más, pero es, es un claro ejemplo, también pasa, como he dicho, con la escopeta de los alemanes, ¿no? Es muy buena escopeta, todo lo que queráis, pero realmente no termina de cogerse, porque el armamento de los alemanes realmente es el que es y no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar, eh, pase, bueno, a lo mejor se le va la cabeza, se ponen a chetar esta escopeta de los italianos y se convierte en la mejor escopeta del escudo, ¿sabéis? Puede pasar perfectamente, pero no creo. Entonces, eso, realmente, ¿no? Solamente quería hablar un poquito sobre el arma, que veáis un poco, porque, como digo, se nota el daño, por ejemplo, el alcance del daño, perdón, hay una ronda en ático, ¿vale? Donde, bueno, creo que era Zermite que lo más seguro es que te hubiese tocado, porque lo mató de un tiro y esta escopeta es imposible. Tiene que estar muy cerca, de hecho, creo que hasta ni mata, estando muy cerca de una persona a matarlo a un tiro, la verdad, pero sí que es cierto que, joder, se nota ahí, sabes, es muy raro que esta escopeta mate dos disparos a larga distancia, es muy raro que esta escopeta mate tan rápido, entre comillas, ¿no? No sé, la verdad es que, como digo, ha sido una escopeta que a mí nunca me ha llamado la atención, más que nada por el armamento, ¿no? Si me dices que ahora le empieza a bucear y demás, no es mala escopeta, ¿eh? No estoy diciendo que sea mala escopeta, sino que a mí, pues, lógicamente, no me llama para nada ese tipo de escopetas, estando, pues, las armas que hay, ¿no? En estos dos operadores que son, pues, bueno, los que la tienen y demás, ¿no? Eh, pero bueno, como podéis ver, el tema, lo que me gustó a mí en principio de esta escopeta es el tema de la cadencia que tiene, ¿no? Sí que es cierto que es una cadencia un poquito, yo, a ver, es que si decimos de chetar a esta escopeta, le bajas la cadencia, le dejas el cargador que tiene, solamente le bajas la cadencia, le subes el daño y es que se convierte en una de las mejores armas del juego, lo digo, en serio, ¿eh? Entonces, realmente, tampoco pueden chetarla mucho, sí que es cierto que, por ejemplo, me mola que hayan hecho esto al alcance del daño, que no se, que no se, a ver, que no se note tanto, que sí, que es una escopeta, todo lo que tú quieras, pero que no se note tanto la distancia del daño, que, joder, no esté el pavo a 6 metros, a 7 metros, si le quites 5 de vida, ¿me entendéis? No, es, es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, realmente es eso. Eh, y bueno, eh, solamente quería hablar sobre esto, realmente no han hecho mucho más, eh, sobre esta escopeta, a ver, realmente, eh, que le hayan quitado, no sabía que le habían quitado la 2.0, la verdad, si os soy sincero, eh, de hecho, me pensaba cuando, en las notas del parche, me pensaba que la 1.5 que le habían añadido a esta escopeta, me pensaba que se la habían añadido a, a la alta de maestro, que me encantaría, pero creo que no va a ser el caso, y, y bueno, la verdad, me hubiese gustado que hubiesen dejado esa mira 2.0, realmente, eh, se va a utilizar igual la escopeta, pero, joder, si hay alguien que le mola mucho, es mucho mejor una mira 2.0 que una mira 1.5, ¿no? Eh, aunque la mira 1.5, recuerdo que es un arma, mmm, mediana a larga distancia, ¿no? Te puede servir para todo, tanto para mediana y larga distancia, por eso es una mira que me gusta mucho. Y realmente eso, quería hablaros un poquito sobre el tema, espero que os haya molado este vídeo, ya sabéis que, bueno, hago este tipo de vídeos para que vosotros se los comentaran y me digáis que pensáis, que opináis, si habéis probado en este caso esta escopeta, que os ha parecido, si habéis notado el cambio, si no lo habéis notado, y bueno, simplemente pues hago estos vídeos para informaros, para informaros de todos los cambios y de todas las armas que hayan tocado, y en este caso, pues bueno, este arma que, como digo, no ha pasado siempre por la sombra, por así decirlo, que es normal que pase, pero realmente merece que le hagamos un vídeo, merece que hablemos de ella, porque de un día para otro, como digo, puede cambiar esto, porque como se pongan a chetarla, como por ejemplo la escopeta de Kaid, que ahora no se utiliza porque la han nerfeado, ¿me entendéis? Entonces, con que le metan un Mufi de Asit 8, se va a utilizar mucho, porque es una escopeta buena, es una escopeta que a distancia mata, aunque tarde, pero mata, y sinceramente yo creo que si le hiciesen un par de cambios más, le pusiesen un poquito más de daño, ya me entendéis y tal, aunque yo no lo haría, yo no lo haría, yo me quedo muy bien como estoy, me quedo muy bien con el armamento que tiene Maestro y que tiene Alibi, pero bueno, si quieren que se utilice la escopeta, chétala, haz algo absurdo, realmente que la escopeta de Asco, y ya verás como se utiliza como esta escopeta de Kaid, y luego llegará el día en que la nerfes y nadie la coja otra vez, ¿no? Pero bueno, así es Ubisoft, como digo, realmente, esperadlo, porque es que de un día para otro hace un cambio totalmente absurdo y pasa de utilizarse, de no utilizarse una escopeta nunca, utilizarse siempre porque lo han chetado muchísimo, ¿me entendéis? Entonces eso, realmente quería hablaros un poquito sobre el tema, me ha costado sacarme el gameplay, también os digo, como digo, se me da muy mal esta escopeta, pero bueno, espero que os haya gustado, ya sabes que un like, una suscripción, se agradece muchísimo, hago este vídeo más que nada, como he dicho antes, para informar, y sobre todo porque me gusta hablar, también me gusta opinar, me gusta dar mi punto de vista, y sobre todo, también ver qué opináis vosotros en los comentarios, así que nada, un placer como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo, chavales, os quiero esta tarde, gameplay en el canal, otro de todo, ya veré qué hago, nos vemos gente, un placer, adiós. ¡Suscríbete!